Y en su sermón con motivo de Idelfet, el rector de la mezquita de Argel, Sheikh Mohammed del Ma'mun al-Qasimi al-Hassani, evocó la trágica situación en la Franja de Gaza, considerando que el genocidio perpetrado ahí constituye el mayor testigo de la situación disfuncional del mundo. El rector de la mezquita de Argel alabó la valentía del pueblo palestino que está escribiendo una de las más grandes epopeyas del mundo. El mundo está testigo de la resiliencia del pueblo palestino que dio los mejores ejemplos de paciencia, sacrificio, valor y de apego a sus derechos y a sus lugares santos. Estamos orgullosos de este pueblo valiente que lleva a cabo una batalla por la dignidad escribiendo una de las más grandes epopeyas de la historia. Gracias.